Mi nombre es Eva Kallenberg. Este es mi Ford Transit Connect de 2013. Yo lo llamo Verdi. Lo transformé este verano y he estado recorriendo los caminos con él durante unos 10 días. Primero veamos el interior. Aquí está mi cocina. Tengo un fregadero que hice con un tazón para mezclar en el que perforé un agujero en el fondo para el colador. Y debajo de este gabinete tengo 22 litros de agua potable y 9 litros y medio de agua sucia. Uso esta bomba de pie para hacer funcionar mi fregadero. Y cuando no lo estoy usando, normalmente lo guardo para que no esté junto a mis pies. Principalmente uso el agua para lavar los platos y llenar mi cafetera para hervir agua por la mañana, pero para beber agua tengo una jarra recargable que uso y vuelvo a llenar en las tiendas de comestibles. Esta mesa se levanta y baja. Y uso esto para cocinar. Tengo una estufa de propano de dos quemadores y puedo ponerla aquí para cocinar adentro o voltearla para cocinar afuera. La furgoneta así fue muy útil para cocinar. La alarma contra incendio se activó una vez, pero al menos sé que funciona. Sí, me gusta mucho cocinar, así que es genial tener esta configuración y que funcione bien. Hasta ahora tengo muchos productos secos, café, especias y bocadillos. Y luego aquí abajo tengo las cosas más pesadas. Latas de frijoles, algunas manzanas, papas. Uso esta estufa de camping cuando solo quiero hervir agua rápido. Si quiero cocinar algo más complejo, usaré mis dos quemadores. También tengo una licuadora Nutribullet porque me gustan mucho los batidos y el jamas. Le doy la vuelta a este panel para dejar espacio adicional en el mostrador. Esta es una de mis partes favoritas de la construcción. Es una de esas cosas que te enganchas en la camisa para sacar insignias. La monté aquí para agregar la estabilidad adicional a la tabla de cortar. Así que no debo preocuparme por romper algo y se retrae cuando lo cierro. En este cajón principal tengo todos mis utensilios de cocina, como ollas y sartenes. También tengo mi propano aquí, el carbón para mi Nutribullet y algunos tuppers. Es mucho más espacioso de lo que pensé que sería. Es bueno tener todos mis platos en un solo lugar. Y en este pequeño cubículo tengo mi bote de basura, mi palita recogedora, una pequeña aspiradora y una pantalla para mis puertas traseras. Si quiero dormir con las puertas abiertas, mantiene alejados a los insectos. También tengo una pequeña canasta con mi monitor de batería, el cargador de mi aspiradora y el control remoto del inversor de mi instalación eléctrica. Tengo 200 vatios de energía solar en el techo y tengo un cargador de batería a batería debajo del asiento del conductor. Esa energía alimenta una batería de plomo ácido de 200 amperios por hora que está almacenada aquí abajo. Debajo de este cajón tengo todo mi cableado, así que si alguna vez necesito acceder a él, solo saco el cajón y hago lo que sea necesario. Y ahí está. Un inversor de 1000 vatios que alimenta mis tomas de K, que uso para mi licuadora y para cargar mi computadora y otros dispositivos. La configuración eléctrica ha funcionado muy bien hasta ahora. Realmente no me he encontrado con ningún problema y estoy obteniendo mucha energía. Quise hacer un protector contra salpicaduras divertido para mis fuentes de carga porque la mayoría de mis otras superficies están cubiertas con pintura blanca o con tonos amaderados. Así que elegí este tipo de azulejo protector contra salpicaduras naranja porque pensé que le agregaría un color agradable a este espacio y también refleja bien la luz, por lo que ilumina la cocina. Me encantaría tener una cafetera de goteo, pero todas las que probé rompieron mi inversor. Así que uso esta prensa francesa hermosa, pero tal vez algún día actualice mi sistema eléctrico para tener una cafetera. Y un horno. Pero ¿dónde voy a ponerlo? No lo sé, tal vez sobre este estante que me gusta mucho. Lo uso para almacenar mis libros y mi colección de CDs, tal vez el uso menos práctico de espacio que tengo, algunos bolígrafos, lápices y juegos. Me gusta el estante porque aporta un aire hogareño. Por lo general, coloco mi ventilador aquí. Tengo un ventilador USB recargable que ayuda con el flujo de aire. También tengo un ventilador Max Air montado en el techo. Y entre los dos no he tenido problemas de ventilación. Llamo a esta cesta mi cajón desastre porque simplemente dejo cosas que uso mucho, pero que no tienen un espacio específico como sal y pimienta, spray de aromaterapia, superpegamento, un encendedor y una foto de mis amigos. Vivir en una furgoneta siempre me pareció muy atractivo. Me encanta estar al aire libre y explorar. Y poder estar tanto en las ciudades como en la naturaleza. Pero creo que lo que más me emociona es poder conocer a mucha gente diferente y vivir en muchos lugares diferentes. Creo que todavía estoy averiguando qué quiero hacer con mi vida y la forma en que definitivamente más he aprendido es viajar y vivir nuevas experiencias. Y estoy muy feliz de vivir un estilo de vida que me permite hacer eso todo el tiempo. Esta ha sido una gran transición para mí. Me gradué de la universidad en mayo, volví a casa para transformar esta furgoneta durante el verano y comencé a trabajar a tiempo completo. Así que creo que todavía me estoy adaptando a muchos aspectos diferentes de esta vida. Pero estar en el camino me ha dado mucha energía y soy muy afortunada de conocer a gente nueva en el camino. Estoy muy feliz de estar aquí. Aquí abajo tengo mi refrigerador. Tiene cerraduras porque de lo contrario se deslizaría. Es un refrigerador y congelador ICSO doble zona de 18 litros. Guardo la fruta congelada para mis batidos aquí y todo lo demás aquí. Está lleno, pero hay suficiente comida para un tiempo y es muy silencioso y eficiente. Así que me ha gustado este refrigerador hasta ahora. Agregue estos ganchos hace poco, pero los uso todo el tiempo. Tengo tres bolsos diferentes, dos suéteres diferentes, una camisa y dos sombreros. Y estas son solo cosas que recogeré si necesito otra capa de ropa o una bolsa si debo salir a algún lugar. Y me gusta cómo enmarca un poco el espacio. También tengo ganchos por aquí para mis elementos de seguridad. Tengo una alarma para pájaros que hará un ruido muy fuerte, un spray de pimienta y una linterna. Normalmente pongo mis llaves aquí si estoy en la furgoneta y unas gafas de sol. Este lado de la furgoneta es el sofá, el dormitorio y la oficina. Cuando está toda expandida, es una cama doble y tengo varias de configuraciones diferentes que uso durante el día. La primera es esta, el modo de sofá. Es muy cómoda para relajarse y disfrutar la vista. Y el cojín doble lo hace bastante cómodo. Si estoy trabajando, tomo estos cojines y los pongo aquí, deslizo esta caja hacia afuera. Y luego bajo mi escritorio. Y, para hacer eso, tengo una pata de mesa que guardo detrás del asiento y va en el suelo. Desengancho el escritorio. Y uso la mesa para trabajar, escribir, comer, etc. Uso este modo de mesa cuando trabajo dentro de la furgoneta. Soy ingeniera de software y trabajo 5 días a la semana. A veces uso cafés, bibliotecas públicas y, de vez en cuando, trabajo aquí. También tengo un monitor de computadora. Lo guardo aquí atrás y lo uso para trabajar. Si lo conecto a mi laptop, tendré un buen espacio de trabajo para Wi-Fi. Tengo un punto de acceso Netgear de AT&T. Tiene 100 gigabytes de datos que aún no he probado y proporciona una señal muy buena si estoy áreas más pobladas. Creo que este espacio es muy funcional. Tiene múltiples propósitos, lo cual es importante en una camioneta pequeña. Creo que, si tuviera que hacerlo de nuevo, encontraría una mejor manera de ubicar los cojines porque a veces se sienten como si estuvieran por todas partes ocupando espacio. En esta caja tengo mis cubiertas para ventanas, mis sábanas y una manta. Lo guardo aquí durante el día cuando no lo uso. Luego deslizo estas tablillas. A ambos lados. Y volteo esta pieza extra. Acomodo mis cojines. Y tengo una cama. Esta es espuma viscoelástica de 3 pulgadas y cosí estos cojines yo misma, por lo que no son perfectos, pero definitivamente cumplen su función y no he dormido mal ni una sola vez. Trabajo de forma remota como ingeniera de software, así que puedo hacerlo básicamente desde cualquier lugar. La parte desafiante es que necesito wifi. Así que tengo un punto de acceso móvil y aprovecho las opciones de wifi gratis en cafés, restaurantes y bibliotecas públicas. No veo una fecha de vencimiento cerca para este modo de vida. Creo que mientras siga creciendo, aprendiendo y divirtiéndome, me quedaré así todo el tiempo que quiera. Creo que si estoy realmente comprometida con este estilo de vida, tal vez modifique otro vehículo, tal vez algo un poco más grande, pero creo que para eso falta mucho tiempo. Aquí abajo almaceno mis artículos de tocador. Tengo mi champú, acondicionador, limpiador facial, maquillaje, toallas, etc. También tengo un botiquín de primeros auxilios, baño de emergencia, repelente de insectos y protector solar. Y luego, en esta caja, tengo todos mis zapatos, así como una bolsa grande con todos mis cables. Está desordenada, pero funciona. Como dije, tengo una colección de CDs, así que monté en la pared este elegante reproductor de CDs que puedo enchufar aquí para escuchar a The Strokes. También funciona como un altavoz bluetooth para conectar mi teléfono y reproducir lo que quiera y tiene un control remoto para que no tenga que levantarme. Sobre la cabina, extendí el estante delantero para convertirlo en un área de almacenamiento bastante grande, en la que guardo toda mi ropa. Tengo empaques para mis pantalones y sudaderas, y cubos de embalaje para todo lo demás. Pude encajar todo lo que necesito aquí, así que no es como si me faltara ropa. Fue muy importante para mí traer conmigo cosas que me encanta hacer. Una de ellas es tocar el bajo que tengo escondido aquí. No tengo un amplificador, pero sí un dispositivo que se conecta a mis auriculares para seguir practicando y tocando música. Este es mi espacio de almacenamiento secreto. Es un poco difícil de creer, pero aquí atrás tengo un armario lleno con dos patinetas, ropa de invierno, mejores herramientas adicionales para la ducha solar, ropa sucia, una colchoneta de yoga para acampar, saco de dormir, tienda de campaña, botas de montaña, botines de fútbol y lona. Sí, este fue un gran componente para mí solo porque sabía que había muchas cosas que quería traer que no encajarían en el interior o abarrotarían el espacio. Así, puedo usar básicamente cada centímetro de esta construcción y es muy funcional y fácil de hacer la transición a una casa pequeña. Viajar sola por el camino Creo que las primeras dos noches en la carretera estaba muy alerta de dónde estaba y todavía lo estoy. Es algo que siempre ronda tu mente, pero creo que cuanto más puedas desafiarlo y prepararte para estar. Prepararte para las situaciones potencialmente inseguras y tratar de evitarlas por completo. Eso te empodera y puedes animar a otras personas a hacer lo mismo. No tengo mucha presencia en redes sociales, pero me encantaría conectarme con cualquier persona que quiera hablar sobre mi furgoneta o mi estilo de vida. Pueden encontrarme en Instagram, mi usuario ese guión bajo Instagram y enviarme un mensaje privado. Les responderé en cuanto pueda. Gracias por mirar mi casita. Estoy muy orgullosa de ella. Puede que sea lo mejor que he hecho. Si estás considerando este estilo de vida, hazlo. Tú puedes hacerlo y de elegir vivir como quieras.